A veces el defecto es más grande y pasamos a la combinación de copa de metal trabecular y cuña del mismo material, este es un paciente que tiene un centro de rotación muy alto es difícil bajárselo pero tiene un aflojamiento de un anillo tipo Gurschneider un defecto arriba y afuera, 3A de la clasificación de Paprovsky así que combinando esta tecnología, dejando el vástago, pudimos tener un resultado bastante bueno a 6 años posoperatorios, a pesar de tener como les decía un poquito más alto el centro de rotación esta es la cuña más ancha que viene de 30 milímetros y esta creo que es una copa 60 y pico así que otra posibilidad de bajarle aún más el centro de rotación no teníamos también se puede usar el titanio trabecular, este es un caso que combina copa y cuña de titanio trabecular los resultados en la literatura han sido publicados hace poquito en el Journal of Bone americano y parecen ser bastante buenos, que son similares a lo que es el tantalio y es un poquito más económico que el tantalio, el titanio trabecular y a veces uno va a quirófano con toda esta gran tecnología y adentro del quirófano sucede algo, el defecto es mayor a lo que uno piensa y tiene que cambiar su...